Muy buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un video más al canal. Antes de comenzar, quiero pedirles una disculpa por no suscribiros últimamente, ya que tuve que tener este tiempo de... no tuve tiempo para hacer videos por el tema de la universidad. Ya saben ustedes que estoy estudiando una carrera, estoy a punto de terminarla, y por eso se me pasó el tiempo, pero prometo que esta vez no volverá a pasar. Así que esta vez comenzamos con los resultados de la jornada 1 de la Liga Bancomer MX. La jornada 1 empezó en Pauhtémoc, donde la franja de Puebla se había adelantado en los primeros minutos. Sin embargo, al final del partido, Xolo Tijuana se mostró superior y derrotó 3 goles a 1 a la franja de Chelis. Tiene el peligro, ahí está el primero, la mete no, ahí está el primero, el primero, remate el gol. Gol, gol, gol. Los que han sobrevivido al examen de la franja. Ariel Nahuel Pan, atención, el remate, Dicóvis, el remate, gol, gol, gol. Fue por el codazo y el bar habrá pensado... ¡Centro, Nahuel Pan, tiró el gol! ¡Gol! ¡Gol! En la física de los futbolistas, de una cancha de los aficionados, cuidado con esta pelota larga viene, gol, 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 gol. El Jalisco, los rojos y negros del Atlas le hicieron los honores al debutante a la Primera División Bravo de Juárez, en la que esta vez los rojos y negros del Atlas ganan 1 a 0 con gol de Edson Rivera. San Luis regresa a la Liga MX, pero no fue el gran debut, ya que cayeron 2 goles a 0, ande, Pumas daron a... Angulo, levanta Malcorra, busca González, pecho, tiro, gol... ¡Gol! ¡Gol de los cubas de la Universidad! ¡Gol de Carlos González! ¡Gol de los cubas! ¡Gol de los cubas! Una la tenía que meter el paraguayo y la vendió Pechito. La pone en el área Malcorra, hacia arriba, remate, gol. ¡Gol de los cubas! Parecía no llevar nada, en el régimen. Edwin Dalgo, gol, gol de familia. De Martínez, León nos derrota, 3 goles a 1 a los fios de Pachuca, Edwin Dalgo. A buscar allá, Campbell, Campbell, Campbell no puede dar la vuelta, el balón del rebote le cae a Campbell. Campbell, Campbell, Campbell sigue, sigue, sigue. El balón que queda vivo. ¡Gol! ¡Gol de la fiesta! Pensando Y la ejecución ahora El disparo ¡Gol! Aquí viene Franco Jara Estamos en el 79 Franco Jara de pierna derecha Aquí viene Jara Aquí viene Jara El disparo ¡Gol! El Chapo Mira que buen balón Y este la mete 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De la fiera! Los Tigres El actual campeón De la Liga MX Del torno anterior Disputó Y debutó En casa Frente a la monarquía El cual golearon Cuatro goles a dos Para ayudar al chispa Es el peruano Edison Flores Pasa bien con la pared El Chaca Con el disparo ¡Dentro! ¡Gol! ¡Gol! Quiñones Sigue Quiñones Alarga la zancada Quiñones contra todos Adelante Quiñones Filtra la pelota Carioca ¡Gol! 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 Apoyo de Edison Flores Sigue Quiñones Con el baile Quiñones Saca el centro ¡Gol! 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 Cuidado aquí Porque el venezolano Roba su primera pelota Sorprende la salida El tiro ¡Gol! 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 Soltó el balón ¡Gol! 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 Mejor toca para Javier Aquino Se mete al área Serima Guiñac Pide la pelota El tiro de Aquino ¡Golazo! ¡Oh! ¡Qué cosa! Las reglas del América También debutaron En su propia cancha En el Azteca Enfrentándose A los rayos de Monterrey Coleando así Cuatro goles a dos Manón que toca a Pavón Esa puede ser buena La tiene La tiene para firmar ¡Fírmala! ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Prepara Apunta ¡Fayer! ¡Gol! Viene Salerón Metiendo servicio ¡Cabezazo! ¡Gol! Tiene a Dayun Por el lado derecho Prefiere el trazo Largo Cabezazo ¡Gol! ¡Gol! Va a encarar Mano a mano Frente a frente Cuerpo a cuerpo Y piel a piel Saca el servicio De zurda ¡Sí! Para el remate De cabeza Golazo ¡Gol! ¡Gol! Bájalo una marca Posibilita un disparo Y luego el taconazo Para el tiro ¡Bien Barobero! Luego el rechace Ahora Roger Martínez Golazo ¡Gol! 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 En el victoria Necaxa y Cruz Azul Empataron a cero goles Y se quedan con un solo punto En el enicio 10 Los de Rojo de Toluca No tuvieron un gran debut Y perdieron dos goles a cero Ante Gallos de Quétaro Por falta de refuerzo Y planeación Y concentración De los jugadores Del equipo Escarlata Martín Seguimos Cero A cero Destacar el gran trabajo Que está haciendo el firmante Marco Antonio Ortiz Nava Conduciendo perfectamente El partido ¡Gol! Es el mejor Hasta ahora sí Aquí vienen Buscando otra Viene con ella Del Valle Del Valle Tocando La tiene para el segundo La tiene para el segundo Tiro ¡Gol! Terminó la jornada 1 En Torreón Donde Santos Laguna Derrotan 3 goles a cero A la Chivas de Guadalajara Que ya suman Otra derrota más Y ahora se acumula 12 Va a mandar el centro Pues nos sorprendió ¡Remate! ¡Gol! Aquí va a venir el centro El tiro centro ¡Gol! ¡Gol! Si no Definitivamente Es precisamente Dejo Lozano con el centro ¡Gol! Las posiciones Son de la siguiente manera Santos es el que manda Con 3 puntos Seguido de Tigres América León Tijuana Pumas Querétaro Y Atlas En el tema De goleo Javier Aquino Lleva dos anotaciones Seguido de Nicolás Castillo Brian Lozano Doria Furch Y Luis Rodríguez Llevan un gol Y la tabla de descenso Quedó de la siguiente manera La jornada número 2 Se jugará de la siguiente manera Para los partidos del viernes Monarcas Morelia Debutará En casa En frente a los Rogineos del Atlas Dos horas después Nos vamos Al estadio Luis Planta Fuente Donde Veracruz Tuvo descanso En la jornada 1 Y espera debutar Con un gran triunfo Ante los tusos del Pachuca El León Tendrá una dura prueba Frente a la Seguida de América En el Nou Camp Al partido Del domingo Sábado Seguido De la máquina Cementera De Cruz Azul Frente a los Diablo Rojos Del Toluca Para terminar Los partidos Del sábado Los Shores Tijuana Recibirán A los Gallos Blancos Del Querétaro Tijuana Buscará Tener otro gran triunfo Como el local Y lo hará Frente a los Gallos De Bucetich Y para Los partidos Del domingo Los Pumadronan Se enfrentarán A los Rayos De Necaxa Nuevamente San Luis Jugará De local Y este Buscará Otra vez Los tres puntos Que se le negaron La jornada anterior Y lo hará Frente a los Rayos De Monterrey Que nuevamente Jugará De visitante Santos Laguna Se enfrentarán A los Bravos De Ciudad Juárez Y para terminar Las Chivas De Guadalajara Debutarán En casa Como cierre La jornada 2 Frente a los Tigres De Autónoma De Nuevo León El campeón De la clausura 2019 Para esta jornada 2 El Puebla Descansa Bueno gente Espero que les haya gustado Hasta aquí el video Si fue así Dale like Compartan el video Suscríbanse al canal Y activan la campana De notificaciones Les saluda Link El Trinche Akuma Y nos vemos En el próximo video Nos vemos Adiós